Saludos afición gimnástica, esto es Gimnasia y Magnesia, un podcast en español sobre gimnasia artística. Nosotros somos Andrea Balcazar, creadora y editora de Chalk and Grips, que les habla desde León, México. Y Cristina Martínez Jiménez, administradora de Gimnastas.net desde Galicia, España. En esta primera serie de nuestro podcast hablaremos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que como ya se sabe, se tuvieron que posponer a causa de la pandemia por COVID-19 y finalmente se celebran en verano de 2021. Hablaremos de los días y horarios de competición de la gimnasia artística, pero nos centraremos en las participantes de la gimnasia artística femenil. Las competiciones de gimnasia artística comenzarán el 24 de julio con las calificaciones de gimnasia artística masculina y finalizan el 3 de agosto con el tercer día de finales por aparato de ambas ramas. Las fechas y horarios de la gimnasia artística con horas para Latinoamérica y España puedes encontrarlas en gimnasiaimagnesia.com. Las calificaciones de gimnasia artística femenina se desarrollarán en Tokio el domingo 25 de julio. En este primer programa presentaremos los equipos y gimnastas que competirán en la primera subdivisión de esas calificaciones. Esta subdivisión empezará a competir a las 10 de la mañana hora de Japón y concluirá una hora y 40 minutos después. Las 10 de la mañana en Japón serán las 3 de la madrugada del mismo día en la España peninsular, hora de Madrid, y las 2 de la madrugada en las Islas Canarias. También serán las 2 de la mañana en Guinea Ecuatorial y el Portugal Peninsular, hora de Lisboa, y la 1 de la madrugada en las Islas Azores. Atención porque en América la competición comienza cuando aquí todavía es 24 de julio. En México Central serán las 20 horas, es decir, las 8 de la noche, al igual que en Colombia, Ecuador y Perú. Pero por otra parte, en Centroamérica serán las 19, es decir, las 7 de la noche. En Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile serán las 21 horas, es decir, las 9 de la noche. Y en Argentina y Uruguay serán las 22 horas, las 10 de la noche. En esta primera subdivisión participan los equipos de Italia y Japón, ambos con una gimnasta extra cada uno que compite a título individual, y los grupos mixtos número 3 y número 6. Las gimnastas italianas comenzarán en salto. El grupo mixto 3, compuesto por gimnastas de Ucrania, Croacia, China, Taipei, Cuba y Azerbaiyán, en asimétricas. Mientras que las japonesas, en viga de equilibrio. Y las gimnastas del grupo mixto 6, compuesto por Argentina, India, Singapur, Islas Caimán y República Checa, en suelo. Pasamos, pues, a presentaros a las gimnastas que participarán en esta subdivisión. Italia. La designación del equipo italiano ha estado dominada por el suspense y por el infortunio. Cuando casi todos los equipos habían confirmado sus integrantes, los nombres del de Italia, aunque se habían enviado al Comité Olímpico Italiano, estaban pendientes de confirmarse hasta después del Campeonato Nacional de Italia, que se celebró el fin de semana del 10 y 11 de julio. En ese campeonato, tres de las cuatro integrantes de la lista del Comité Olímpico, Giorgio Avila, Asiad Amato y Martín Amayo, ocuparon el podio. La otra integrante, Aliche D'Amato, hermana de Asia, solo compitió en tres aparatos. La competición terminó con la nota agridulce de Giorgio Avila, campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, consiguiendo la medalla de oro del concurso completo, pero saliendo lesionada del aparato de suelo tras su última serie acrobática. Tras un informe inicial que comentaba que Avila se encontraba bien, una entrevista con el seleccionador Enrico Casella dejaba caer que estaba efectivamente lesionada, pero que aguardaban conocer el alcance de la lesión. Un par de días después, el martes 13 de julio, la Federación Italiana confirmaba que Giorgio Avila no estaba en condiciones para participar en los Juegos Olímpicos y que su lugar lo ocuparía Vanessa Ferrari. Vanessa Ferrari es tres veces olímpica, campeona del mundo del concurso completo en 2006, de Europa en 2007, y múltiple medallista en campeonatos del mundo, de Europa, Juegos del Mediterráneo y Copas del Mundo, sobre todo en su especialidad, suelo. Ferrari había conseguido una plaza olímpica individual al ganar el circuito clasificatorio de Copas del Mundo por aparatos en suelo, en dura pero amistosa pugna con su compatriota Lara Mori. Al ocupar Ferrari una plaza en el equipo, la plaza individual la aprovecharía, pues, Mori, que buscará un lugar en la final del aparato de suelo y quizás también en la de barra de equilibrios. Teniendo en cuenta las notas medias de las obtenidas por estas gimnastas a lo largo de 2021, podrían conseguir una puntuación total como equipo de 162-260, muy similar a lo que se conseguiría con Villa en lugar de Ferrari, lo que podría colocarlas en sexta posición en los Juegos Olímpicos, aunque también tienen potencial para llegar a superar los 168 puntos. En 2019, un equipo formado por la desafortunada Georgia Villa, las hermanas D'Amato, Desiree Carofilio y Elisa Iorio, consiguieron la medalla de bronce en el Mundial de Stuttgart, con 164-796 puntos. Las hermanas D'Amato son la mitad del grupo conocido como las cuatro del Club Brixia, junto con Villa y Elisa Iorio, nacidas todas en 2003, y que como juniors ganaron todo lo habido y por haber y además ayudaron a conseguir el bronce de Stuttgart en su primer año como senior. Martina Mayo, que cumplirá 20 años durante los Juegos, consiguió llegar al equipo olímpico tras superar varias lesiones de rodilla y mejorar considerablemente su nivel en los últimos meses. En los campeonatos de Europa de este año, celebrados a finales de abril en Basilea, Mayo quedó sexta en la final del concurso general y participó en las finales de barra de equilibrios y suelo. Por su parte, Vanessa Ferrari, de 30 años de edad, a pesar de su nuevo papel como integrante del equipo, no cambiará sus planes de intentar buscar entrar en la final del aparato de suelo y de conseguirlo, tiene previsto realizar un ejercicio de 6 puntos de nota de dificultad. Acaba de cambiar su coreografía especialmente para los Juegos y usará la música de la canción Conté Partiró, de Andrea Bocelli, quien la ha animado a través de las redes sociales. Y vamos ahora al grupo mixto número 3, que comenzará su competencia en barras asimétricas. En este grupo participan Diana Varinska, de Ucrania, Ana Jerek, de Croacia, Tin Juan Tien, de China Taipei, Marcia Vidó, de Cuba, y Marina Necrásova, de Azerbaiyán. La primera a la que presentamos de este grupo es Diana Varinska, de Ucrania. Nació en la capital de Ucrania, Kiev, el 22 de marzo de 2001. Tiene 20 años, por tanto. Dos de sus aficiones son cocinar e ir al cine. Es una de las principales figuras del equipo ucraniano, que como sabemos, por desgracia no consiguió clasificarse como equipo en el Mundial de Stuttgart de 2019, a pesar de su calidad. Pero ella consiguió la plaza título individual en ese Mundial. Entre sus principales logros, destaca el oro por equipos de los campeonatos de Europa de Mersin 2020, en el que compitió poco después de superar la COVID-19, y sus bronces, tanto en el concurso general como en barra de equilibrios, en los Juegos Europeos de Minsk 2019. Además, es un habitual en pruebas de Copas del Mundo, donde ha conseguido múltiples medallas, sobre todo en asimétricas y barra de equilibrios. Precisamente, en la última etapa del circuito de Copas del Mundo por aparatos 2018-2021, la de Doha, celebrada a finales de junio de este año, consiguió el oro en barra de equilibrios, con un 13-200, 5,4 de dificultad. Es muy conocida por su corrección postural en general, y además de por sus buenos resultados en barra de equilibrios, también es relativamente famosa por su ejercicio de paralelas asimétricas, en el que suele realizar varias combinaciones de elementos que le otorgan muchas décimas en bonificaciones por enlace, y que le pueden conseguir una nota de total de 6 puntos. Uno de sus enlaces más espectaculares es el de la suelta Kachev a presa mixta, y de ahí directamente a una suelta Jäger, suelta conocida como cascú en España. En paralelas asimétricas, Barinska consiguió el oro en la Copa del Mundo Challenge de El Cairo a principios de junio, aunque la nota más alta que obtuvo este año en el aparato fue el 14-200, 5,7 de nota D, de la final de la Copa del Mundo Challenge de Varna, que le valió la plata. En suelo, lleva como música una versión sinfónica producida por Escala del Sweet Dreams and Made of This de Eurythmics. Y en salto, suele realizar un Yurchenko comortal en plancha con pirueta, que vale 4,6, aunque alguna vez lo ha realizado con pirueta y media, que vale 5. Hace tiempo que no la vemos competir en los 4 aparatos. La última vez que hizo el concurso completo fue en la American Cup de 2020, justo antes de la cancelación de eventos por la pandemia. En esa competición no le fue bien en asimétricas, consiguió 50,433 puntos y quedó en décima posición. En Tokio, quizás la veamos en los 4 aparatos, buscando un hueco en la final del concurso completo individual. Ana Jarek Nacida en Split, Croacia, Ana Jarek debutó en la gimnasia internacional en el 2013. Participó en su primer campeonato del mundo en Glasgow 2015, donde consiguió un sitio para el test olímpico que la clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su participación olímpica no fue precisamente la ideal, al obtener un cero en la prueba de salto de caballo, luego de una carrera fallida que no pudo frenar en tiempo, lo que la llevó a tocar el aparato sin ejecutar algún elemento. Desde 2017, ha sido una figura recurrente en las Copas del Mundo. En ese año, consiguió su primer medalla de circuito en la Copa del Mundo de Doha, colgándose el bronce en la viga de equilibrio. Un año después, se convirtió en campeona de suelo en la misma copa, repitiendo su logro en Guimarães 2019. Pero ahora, en la viga de equilibrio. En esa misma competencia, también se adjudicó el bronce en suelo. Jarek fue parte de todos los campeonatos del mundo de este ciclo olímpico, consiguiendo en Stuttgart 2019 su pase a los que serán sus segundos Juegos Olímpicos, luego de ubicarse en el sitio 67 del All Around, con una nota de 49.466. Es especialista en manos libres, donde cuenta con notas que rondan los 13.500. Tiene 22 años actualmente. Habla inglés, croata e italiano. Y su inspiración gimnástica es la campeona olímpica, la rumana Sandra Isbasa. China Taipei es el nombre bajo el que compiten deportistas de Taiwán. En gimnasia artística masculina, consiguieron clasificar en los mundiales de Stuttgart 2019 a un equipo completo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero en femenina, se clasificó solo una gimnasta a título individual en el mismo mundial. Jing Hua Qian. El nombre de familia, equivalente al apellido, sería Ting. Taiwán no clasificaba a una gimnasta para unos Juegos Olímpicos desde 1968. Ting nació en la ciudad de Taipei el 11 de octubre de 2002, por lo que participará en los Juegos con 18 años. Entre otras cosas, le gusta leer, dibujar y hacer manualidades. Es la actual campeona asiática de barra de equilibrios. Lo logró en Ulaanbaatar en 2019. En agosto de 2020, pudimos verla en una competición interna en Taiwán, evento que fue muy seguido por la afición gimnástica porque se trataba de la primera competición de gimnasia artística que se celebraba en todo el mundo desde la cancelación de todas las competiciones por la pandemia. Allí, Ting Hua Qian, tras cometer algunos errores en sus ejercicios, quedó en segundo lugar en el concurso general con 47,800 puntos, pero ganó la barra de equilibrios con 13,450 puntos, 5,5 de nota de dificultad. No tenemos más resultados de ella desde entonces, pero sabemos que es capaz de superar los 50 puntos en el concurso completo de un evento internacional, como demostró en los campeonatos de Asia de 2019. Tiene un elemento que lleva su nombre en el código, concretamente en suelo. El Ting es una zancada anillo con medio giro, es decir, durante la zancada la pierna de atrás se dobla, la cabeza se echa hacia atrás y el pie toca o se pone a la altura de la cabeza y antes de aterrizar se realiza medio giro con el cuerpo. Es un elemento calificado con dificultad D, por lo que realizarlo correctamente añade cuatro décimas a la nota. Marcia Vido, admiradora de dos leyendas de la gimnasia cubana, Eric López y Leyanet González. Marcia Vido inició en el deporte luego de que en una caminata con sus padres se encontrara con un gimnasio de forma casual. Inmediatamente comenzó a imitar los movimientos de las gimnastas que se encontraban practicando y a repetirlos en casa hasta que finalmente sus padres decidieron inscribirla en aquel lugar. Debutó en el 2015 en la Copa del Mundo de Anadia, donde consiguió el oro en salto y el bronce en asimétricas. Más tarde ese año, ayudó a su equipo a posicionarse en el cuarto sitio de los Juegos Panamericanos de Toronto y se convirtió en la campeona panamericana de salto. En el Mundial de Glasgow, intentó clasificar a Río mediante su especialidad. Sin embargo, cayó de espalda en su segunda ejecución durante los clasificatorios, obteniendo un cero que la dejó fuera de las finales. Pese a ello, consiguió un espacio en el Pero Olímpico, donde se ubicó 26 en el All-Around, y con ello consiguió su lugar en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en la primer cubana en conseguirlo en más de una década. Luego de mostrar su gran potencial en el último año, las expectativas sobre Marcia en Río eran grandes. Sin embargo, una caída en su primer salto la dejó fuera de la final y la relegó hasta el lugar 48 en el All-Around. No volvimos a verla en competencia hasta 2018, cuando se convirtió en la gimnasta más exitosa de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, luego de colgarse tres oros y dos platas. Tras una larga pausa en competencias, participó en los Panamericanos de Lima 2019, siendo finalista en el All-Around y en la prueba de salto, y poco después fue parte del Mundial de Stuttgart, donde consiguió su pase a los que serán sus segundos Juegos Olímpicos, con un acumulado de 50.630. Marcia cumplirá 22 años a tres días de la inauguración de los Juegos de Tokio. Marina Nekrasova, que representa Azerbaiyán, nació en Rusia, en la ciudad de Voronezh, o Baronezh, como le dicen por allí, el 19 de abril de 1995, por lo que acudirá a los Juegos con 26 años de edad. Se formó en Rusia, pero en 2013 recibió una oferta de la Federación Acerí para competir por Azerbaiyán y no dudó en aceptarla porque podría ayudarla a conseguir su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos. No pudo conseguirlo en 2016, pero en una repesca de plazas para Tokio que se adjudicaron entre participantes del Mundial de Stuttgart 2019, le tocó una de ellas. A Nekrasova le gusta escuchar música, leer, ir al teatro y patinar. Es también una gimnasta habitual en pruebas de Copa del Mundo por aparatos y Copas del Mundo tipo Challenge, donde suele participar en salto, su especialidad, y que le ha dado varias medallas de oro y de plata en este tipo de eventos. Los saltos que suele ejecutar y que le dan las mayores notas de partida son el Tsukajara mortal extendido con pirueta y media, que vale 5,2, y la paloma con mortal extendido con pirueta, que vale 5,4, aunque en 2020 en la Copa del Mundo de Bakú, unos días antes de la cancelación de todo por la pandemia, la vimos añadirle medio giro este último, convirtiéndolo en un Chusovitina o Rudi, que vale 5,8. A veces también participa en barra de equilibrios y en suelo. Entre sus logros, destaca el oro en salto en los Juegos Universitarios de 2019 en Nápoles, con 14 puntos de media. También es conocida por haber competido en algunas ocasiones desde 2019, llevando un maillote cuerpo entero, también conocido como unitardo. Está permitido por el código de puntuación y ella quería animar con ese gesto a las niñas y jóvenes de su país de acogida para que participasen en gimnasia, dado que se trata de un país de mayoría musulmana y algunos padres son reticentes a apuntar a sus hijas en este deporte porque se exponen las piernas, pero se puede competir con ellas tapadas. En abril de este año la vimos en la final de salto de los campeonatos de Europa, en donde quedó séptima tras un primer salto algo defectuoso. Y un mes después, en mayo, la vimos ganar el salto y superar los 50 puntos en el concurso completo en la Ukraine International Cup, el torneo amistoso que organiza en Ucrania la Olímpica en Moscú 80 Estela Saharova. Es de esperar que Ñekrasova se presente a los cuatro aparatos en los Juegos Olímpicos y que también busque, como no, un puesto en la final de salto. Japón. La escuadra anfitriona estará compuesta por Murakami Mai, Hatakeda Hitomi, Hiraigua Juna y Sugihara Aiko. Las tres primeras consiguieron su pase directo al situarse como las top all-arounders del proceso, mientras que Sugihara fue seleccionada por el comité técnico como la pieza faltante para Tokio. Queda fuera una parte fundamental del equipo desde el 2012, Teramoto Asuka, quien sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado en 2020 y que pese a tener una rápida y sorpresiva recuperación, el tiempo no fue suficiente para recuperar su nivel como la segunda all-arounders del país. En este equipo, la historia de Hiraigua toma una especial relevancia, pues conquista el sueño olímpico a los 22 años y sin estar en el radar de posibilidades, mostrando la mejor versión de su carrera tras un largo camino de perseverancia y paciencia. Hiraigua debutó como senior en 2014, año en el que además consiguió un boleto mundialista, pero una lesión la dejaría sin poder disputar dicho evento, alejándose así de su nivel y dificultad por más de un lustro. Pese a ello, se mantuvo constante en las competencias nacionales, principalmente como especialista. Fue hasta 2020 cuando sorpresivamente incrementó su nota all-around por más de 7 puntos, reviviendo su innegable capacidad en este deporte y sembrando indicios de lo que podría alcanzar para el último tramo del ciclo olímpico. Hiraigua inició el proceso selectivo de forma sólida y se posicionó entre las mejores del país, para finalmente obtener una plaza directa al sueño que se había esfumado 7 años atrás. A las cuatro componentes de la escuadra se une una plaza extra, la obtenida vía las Copas del Mundo por Ashikawa Urara, quien entró de último momento al circuito para ganar 3 de 3 y desplazar a Emanedo de Australia, quien había liderado la lista por mucho tiempo. De esta forma, Japón tendrá un equipo con un promedio de 23 años de edad. Murakami y Sugihara vivirán sus segundos Juegos Olímpicos, mientras que Hatakeda, Hiraigua y Ashikawa lo harán por primera vez. Como equipo, en promedio las japonesas pueden superar los 165 puntos. Con ello, podrían repetir el resultado dado en Río, donde hicieron historia al conseguir un cuarto sitio. Su mejor resultado como equipos. Respecto al resto de los países, tendrían un pequeño margen para mantenerse en ese lugar, aún con algunos errores. Sin embargo, en un mal día de China o Rusia, podrían ponerlas a temblar en la búsqueda del bronce olímpico. En lo individual, sin duda la apuesta más clara a las medallas será Murakami Mai, medallista mundial all-around y campeona del mundo en manos libres. Aunque la batalla será muy compleja, el factor de ser local podría jugar un papel importante, pues aunque el público no estará presente, portar tu bandera en tu propia casa suele ser un gran aliciente. Otra oportunidad para las preseas podría estar a manos de Ashikawa Urara, que posee un ejercicio de viga extraordinario. Ashikawa suele tener una nota cercana a los 14 puntos e incluso ha logrado sobrepasarla, por lo que no debería sorprendernos verla en una final olímpica. Grupo Mixto 6 Y el último grupo participante en esta primera subdivisión, el Grupo Mixto 6, comenzará en suelo. Lo forman Abigail Magistrati, de Argentina, Pranati Nayak, de India, Jeh N. Tan, de Singapur, Reigan Ratti, de las Islas Caimán, y Aneta Jolasova, de Chequia. Empezamos hablando de este grupo con el asunto peliagudo que concierne a Argentina. La gimnasta argentina clasificada en principio para los Juegos Olímpicos era Martina Dominici, que consiguió su plaza olímpica al quedar trigésimo primera en la calificación del Mundial de Stuttgart 2019 con un 52,432 puntos en el total de los cuatro aparatos. Dominici nació en Buenos Aires, Argentina, el 3 de enero de 2002, por lo que tiene 19 años. En los campeonatos panamericanos, que se celebraron hace poco, a principios de junio, obtuvo una puntuación muy similar a la del Mundial, superando los 52 puntos y ganó la plata del concurso general tras la brasileira Rebeca Andrade. Además, también ganó el oro en salto, el bronce en asimétricas y otra plata en suelo. Bueno, ¿cuál es el problema con la representante argentina? Pues que como es normal en este tipo de eventos, sobre todo cuando se ganan medallas, Dominici fue sometida a un control antidopaje durante los campeonatos panamericanos y resultó dar positivo a una sustancia prohibida que no se ha dado a conocer. En consecuencia, ha sido suspendida temporalmente. Por supuesto, Martina Dominici tiene derecho a un contraanálisis y a recurrir la decisión, pero ese proceso suele requerir tiempo y no se podrá resolver antes de que comiencen los Juegos Olímpicos. Su plaza entonces la aprovechará una compatriota suya, Abigail Magistrati, que había quedado cinco plazas por debajo de Dominici en la calificación del Mundial de Stuttgart, con 52,032 puntos. Magistrati nació en la ciudad de La Plata el 29 de diciembre de 2003. Tiene ahora 17 años. También participó el pasado mes de junio en los campeonatos panamericanos, donde tuvo una actuación algo irregular, fallando en salto y asimétricas en la competición por equipos, que también funcionaba a modo de concurso general, y fallando también en la final de barra de equilibrios, aunque había accedido a ella gracias a un gran ejercicio que fue puntuado con 13,200 puntos en la calificación. En la final de suelo le fue mejor y consiguió terminar en cuarta posición. En sus ejercicios de barra de equilibrios y en suelo incluye un triple giro y un doble giro en posición de cosaco. Deseamos que Magistrati disfrute lo máximo posible de esta inesperada oportunidad olímpica. Pranati Najak Con 26 años de edad, la gimnasta india divide su tiempo entre los entrenamientos y su trabajo en la línea ferroviaria de su país, donde consiguió una plaza al ser beneficiaria de un programa nacional en el que se dan cuotas laborales a atletas. Najak obtuvo su puesto gracias a la medalla de bronce que consiguió en la final de salto de los Juegos Asiáticos de 2019. Tercera, de tres hijas, le prometió a su padre que no necesitaría de un varón como hijo, pues ella sería suficiente para cuidarles y darles una mejor calidad de vida. Inició en la gimnasia a los seis años bajo el pensamiento de que practicaba yoga en la escuela. Fue hasta los nueve cuando descubrió que en realidad se trataba de un deporte y por sugerencia de su entrenadora de ese entonces consideró mudarse a Calcuta para continuar practicando. Viajó entonces a Calcuta acompañada de su padre, pero en el centro de entrenamiento fue rápidamente rechazada por su extrema delgadez. Gracias a que el encargado de la limpieza de aquel lugar vio al padre de Pranati llorar, lo llevó a la oficina de la directora del complejo, quien le vio posibilidades y le dio a minar a Begun la tarea de ser su entrenadora. La distancia entre el pueblo natal de Pranati y Calcuta era de 100 kilómetros, por lo que ir y venir diariamente era muy complicado y costoso, pues implicaba viajes en autobús de hasta cuatro horas. Debido a ello, en ocasiones Pranati se hospedaba en un albergue, donde a cambio hacía labor doméstica. Fue entonces cuando su entrenadora optó por asumir todos sus gastos, incluida su educación. Y así fue hasta hace pocos años cuando comenzaron a darse los primeros resultados internacionales. Pranati ha representado a la India desde 2014 y este ciclo asistió a todos los mundiales. Sin embargo, no ha conquistado las finales de su especialidad. Ya sin posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio y ante la pandemia, Pranati regresó a casa, donde se concentró en no perder la condición y mejorar sus asimétricas, gracias a que su padre construyó una barra para ella hecha con bambú. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa. A solo dos meses de los Juegos, el campeonato asiático fue cancelado y con ello se abrió la puerta para que conquistara el sueño olímpico, convirtiéndose así en la segunda gimnasta india en conseguirlo. La primera había sido su compañera de equipo e inspiración, Deepa Kamakar, a quien llamó en cuanto se enteró que una de las plazas continentales llevaría su nombre. Nayak es especialista en salto y tiene un ejercicio de 5.8 y otro de 5.6. En el all-around aspira a superar los 48 puntos. Es bailarina en sus tiempos libres e intenta plasmarlo en su ejercicio de suelo. Habla tres idiomas y con su título nacional 2019 logró construir una casa para sus padres. La representante de Singapur es Jeentan, el apellido es Tan, está occidentalizado, que se clasificó tras quedar en el lugar 94 en el Mundial de Stuttgart de 2019 al aprovechar la plaza que dejó libre Japón al clasificarse como equipo. Tan nació en la ciudad-estado de Singapur el 19 de octubre de 2000, por lo que tiene 20 años. Se dio a conocer con 15 años de edad en su primer año como senior, arrasando en los campeonatos nacionales de Singapur. Poco después, se trasladó con su familia a los Estados Unidos para poder seguir entrenándose allí, concretamente en el Club Legacy Elite de Illinois, de donde han salido varias estrellas de la gimnasia estadounidense. Otra de las razones para trasladarse allí es que aspiraba a conseguir una beca deportiva en una universidad prestigiosa, cosa que conseguiría en 2020 y ahora es una cardinal de la Universidad de Stanford. No se la ha visto en competición desde el Mundial de Stuttgart a finales de 2019, excepto en la NCA, la Liga Universitaria Estadounidense, en dos encuentros en marzo de este año donde compitió en barra de equilibrios con algunos fallos. Sehentan es la segunda gimnasta singapurense en clasificarse para unos Juegos Olímpicos. Regan Rari Regan Rari será la primera gimnasta proveniente de las Islas Caimán en asistir a unos Juegos Olímpicos, luego de recibir la invitación tripartita por parte de la Federación Internacional de Gimnasia para ser parte de ellos. Esta plaza busca dar representatividad a aquellos países que no han sido olímpicos en cada deporte. Rari comenzó en la gimnasia con cuatro años en su país natal, pero a los 14 y con el sueño de convertirse en olímpica tomó la decisión de mudarse, pues no podría perseguir su sueño bajo las condiciones de entrenamiento en las que estaba. Fue entonces que comenzó a buscar un sitio donde poder entrenar en el extranjero, siendo Texas el candidato ideal. Durante un año viajaba junto a su madre constantemente a Estados Unidos para prepararse, hasta que descubrieron un club con un programa de adopción y fue así que Rari decidió dejar definitivamente su vida en las islas. Rari ha sido acogida por cuatro familias diferentes, lo que la forzó a crecer y a madurar rápidamente. En 2017 fue recibida por la que hoy considera su segunda madre, quien le ha ayudado a contrarrestar los malos momentos y las dudas. Intenta tener una vida equilibrada pues ha entendido que la gimnasia no lo es todo, así que divide su tiempo entre los entrenamientos, sus estudios en línea en la Universidad de Florida y pasar tiempo con sus amigos. Es amante de la playa, el helado de chocolate y es fan de Sunny Bevers. En Tokio, aspira a subir su nota o la round por al menos tres puntos para superar los 45. Desea representar con orgullo a su país y disfrutar al máximo la experiencia, pues lamenta que en el pasado la preocupación por dar lo mejor de sí le ha hecho olvidar de disfrutar las oportunidades que ha tenido. Representando a la República Checa acudirá a Tokio Aneta Jolasova, nacida el 22 de febrero de 2001 en Praga, la capital de su país. Tiene por tanto 20 años. Además de gimnasia artística, le gusta practicar natación, ciclismo, esquí y patinaje. Uno de sus principales logros como deportista es la plata en suelo que consiguió en los Juegos Europeos de 2019 en Minsk. Además, ha conseguido varias medallas en pruebas de Copas del Mundo. Logró su pase a Tokio al quedar en el puesto 51 de la calificación del ya famoso Mundial de 2019 en Stuttgart con un total de 50,766 puntos. En los campeonatos de Europa de 2020 con una participación algo limitada debido a la pandemia por COVID-19 ayudó a su equipo a entrar en la final por equipos donde terminaron en sexta posición. También ha participado en los campeonatos de Europa de este año que se celebraron en abril y allí consiguió la 39a posición en la calificación con 49,298 puntos. Sus mejores aparatos son Salto donde realiza un Jurchenko mortal en plancha con una pirueta que no tiene mucho valor de dificultad pero ella lo hace con bastante corrección y Suelo donde últimamente empezaba con un doble en plancha bastante amplio. Y con la gimnasta que representará la República Checa concluimos la presentación de gimnastas para la primera subdivisión de las calificaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos impresiones o comentarios en la página de contacto de Gimnasia y Magnesia.com Gracias por ver el video.